Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ahora escuche, Juan no sabía que María era su madre. Vale. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Otra vez. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Otra vez. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. ¿Quién me puede decir a mí que Juan sabía que María era su madre? Nadie. Ningún protestante me puede afirmar a mí, si tiene capacidad de pensar, que Juan sabía que María era su madre. Hasta ahí, Juan no sabía que María era su madre. ¿Cómo se explica que Juan no supiera que María era su madre? Y vamos a saber, vamos a imaginarnos, que Juan no sabía que María era su madre. Pero, ¿cómo se explica que María tampoco sabía que Juan era su hijo? Pero la ignorancia es atrevida. Cuando un ignorante llega aquí a este pasado de la Escritura, y viene un pastor evangélico y le dice, Es que Juan era hijo de María, en vez de escudriñar, en vez de analizar, en vez de creerle a la palabra de Dios, le cree a un mentiroso, a un falso. Y saben que es lo mejor que sufre a la Biblia, que en ese momento, vamos a ver cómo lo dice, cómo lo dice. Desde aquella hora, desde aquella hora, ¿qué significa desde aquella hora? Que antes, María no era madre de Juan, que antes, Juan no era hijo de María. A partir de ese momento, a partir de esa hora, Juan pasa a ser hijo de María, y María pasa a ser madre de Juan. Y si es a partir de esa hora que Juan es hijo de María, y María es madre de Juan, entonces, en conclusión, los católicos podemos decir, Jesús, sí le dejó a María por madre de Juan. Y sí quiso Jesús que Juan fuera hijo de María. Porque a partir de esa hora, dice la Biblia, Juan la recibe en su casa. Y teológicamente, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Teológicamente nos está diciendo que todos ustedes y yo nos podemos sentar, siendo discípulos de Cristo, en la banca, en la silla, en el puesto de Juan. Y que Juan estaba representando a todos los discípulos de Cristo. Porque ustedes y yo no estábamos. El único que estaba era Juan. Y Juan te estaba representando y me estaba representando. Y lo que Jesús hizo, no lo hizo sólo para los discípulos de aquel tiempo. Lo hizo para los discípulos de todos los tiempos. Porque la palabra de Dios no pasa de moda. Y la palabra de Dios es actual. Y si la palabra de Dios es actual, vemos el querer de Cristo, que su madre sea madre de todos los discípulos suyos. y que esos discípulos suyos que acepten a María por madre pasan a ser discípulos más amados. Y ahí la diferencia entre un protestante y un católico. Que el protestante es discípulo de Cristo, pero el católico es el discípulo amado. Porque ha recibido a María, la madre de Jesús, en su casa. Y eso Jesús lo agradece. Y su corazón se desborda de alegría y de amor. Y lo considera a usted discípulo amado, porque ha recibido a María, su madre, en su casa. Juan, capítulo 19, versículo 26. Vamos a comenzar por allí. Y yo quiero una cosa muy importante. Yo quiero que ustedes tomen aire profundamente, fuese del aire y paren la oreja, porque vámonos a oír lo que dice Jesucristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que es nuestro Señor. Y para que ustedes aprendan a gustar, a saborear, lo que se nos enseña en la Santa Madre Iglesia Católica. Y para que ustedes disfruten el ser católico, disfruten su fe católica. Vamos a ver. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella, al discípulo que él amaba. Tres personajes. Jesús, su madre, y quién era el otro. El discípulo. El discípulo. Otra vez. Vamos a ver qué discípulo. El discípulo que él amaba. ¿Qué qué? El discípulo que él amaba. Observen. Tres personajes. Jesús, su madre, y el discípulo que él amaba. Pregunto. ¿Usted quiere ser ese discípulo? Sí. Observen el detalle de San Juan. El discípulo más amado. Esto lo pone teológicamente la Biblia allí, para que ustedes y yo, queramos, queramos ser, los discípulos más amados. Que no nos conformemos con ser, solamente discípulos de Cristo, sino el discípulo más amado. Y ustedes van a observar quién es el discípulo más amado. ¿Por qué es el más amado? ¿Por qué? Y observen que el discípulo más amado, por un motivo. Usted lo va a encontrar en otra parte de la Biblia, donde diga el discípulo más amado. Es solamente aquí, en este capítulo, y en este versículo. Pregúntese, ¿por qué? En la otra parte dice el discípulo, el nombre del discípulo, pero aquí no dice el nombre del discípulo. Aquí, ¿por qué no dice? Ustedes saben que el discípulo más amado era Juan, ¿verdad? Pero ahí no dice, ¿por qué no dice la Biblia? Y al ver a su madre y a Juan, su discípulo. No. Eso no quiso decir, Juan, quiso decir, el discípulo más amado, porque en ese discípulo más amado, usted podía meterse. Yo podía meterme. En ese puesto del discípulo más amado, en esa silla del discípulo más amado, no podemos sentar cada uno de nosotros. Jesús no está llamando a ser el discípulo más amado. El que su corazón más ama. Ahora le pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿no le parece curioso que la Biblia diga el más amado? ¿No le parece como algo extraño que Jesucristo, que es Dios y es amor, que Jesucristo, que no hizo, no hizo diferencia de personas, que la Biblia diga que Jesucristo tiene un discípulo más amado? Y la pregunta es, ¿y los otros once? ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuando la Biblia presenta que el discípulo más amado, no es para hacer diferencia entre los discípulos simplemente. Es para mostrar cómo Jesucristo ama a la persona que acepta a su madre. Cómo Jesucristo agradece, cómo Jesucristo brota su corazón de amor por esa persona que acoge a su madre, que recibe a su madre, que respeta a su madre, que lleva a su madre a su casa. El corazón de Jesús palpita al ver cómo sus discípulos aman a su madre. Pero ese discípulo que ame más a su madre, que acepte a su madre, que reciba a su madre, es el más amado. Reto a cualquier protestante que me busque en cualquier parte de la Biblia donde diga otra vez el discípulo más amado. Es aquí solamente cuando Juan recibe a su madre, a la madre del Señor. Y la acepta como su madre, es cuando la Biblia lo nombra el discípulo más amado. Que teológicamente significa Jesús tiene muchos discípulos, pero cuando su discípulo ama a su madre, su corazón se desborda de amor hacia ese discípulo. Y adquiere una categoría más alta que los demás. Vas a ser el discípulo más amado. Levanta la mano el que quiera ser el discípulo más amado. Miren la tarea que tiene que hacer para que sea el discípulo más amado. Tiene que hacer una tarea para que sea el más amado. Escúchenlo otra vez. Dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Observe, porque el discípulo más amado porque ¿qué es lo que usted más ama aquí en la tierra? Su madre. ¿Y qué pasa a ser aquella persona que trate bien a su madre, que la reciba, que se encargue de ella, que se preocupe por ella? Pasa a ser una persona muy importante para usted y en su corazón pasa a ser esa persona que más ama. Eso es lo que dice la Biblia. Jesucristo siente una alegría, un gozo. Jesucristo siente algo especial hacia aquel discípulo que le respeta a su madre, que la recibe en su casa, que la ama. Su corazón se desborda de amor por ese discípulo. Por encima de los demás, el que más ama. y Pedro quedó atrás y Santiago quedó atrás y los otros quedaron atrás y Juan es el más amado. Vamos a analizarlo de nuevo. Versículo otra vez 26. Versículo 26. Cuando Jesús perdón, cuando vio Jesús a su madre. Jesús, vamos a ubicarlo. Jesús está en la cruz. Está en la cruz. Y él ve a su madre. La Biblia es clara, es la madre de Jesús. Y van a ver teológicamente la intención que Jesús tiene de dejar a sus discípulos, a su madre, por madre. Los hermanos separados dicen que María no es nuestra madre. Los católicos decimos María sí es nuestra madre. ¿Qué dice la reina Valera aunque le quitaron sabiduría? Dice que sí María es nuestra madre. Jesús vio a su madre cuando Jesús cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba y al discípulo y al discípulo a quien él amaba observen que la Biblia no dice que Juan era hijo de María. La Biblia dice que Juan era discípulo de Jesús pero no dice que era hijo de María si hubiese sido hijo de María pues hubiese dicho al otro hijo de María o a su hermano Jesús vio a su madre y no dice y junto a ella a su hermano que más amaba no digo al discípulo al discípulo que más amaba observen algo si es en el momento de la muerte que Jesús está en la cruz porque no porque Jesús no quiso si Juan era su hermano hijo de María porque Jesús no quiso decir que Juan era su hermano porque no quiso decir que era hijo de María aquí se destruye toda falsedad de los protestantes que dicen que Juan era hijo de María Jesucristo al ver a su madre y junto a ella a su hermano no dice así y junto a ella al otro hijo de María tampoco dice así y junto a ella al discípulo y porque dice discípulo para tumbarle la mentira a todo protestante que diga que Juan no era discípulo de Jesús sino que era hijo de María aquí se le destruye la mentira y se trata de creerle a Jesús y de creerle a Jesús cuando está moribundo y nos dejó a María por madre así lo enseñamos en la iglesia católica y porque enseñamos en la iglesia católica que Jesús nos la dejó por madre fácil porque Jesús está moribundo y todo moribundo podía dejar su testamento su testamento es yo me voy a morir pero mis pantalones le quedan a Petronilo mis camisas a Pánfilo mis zapatos a Albertina ¿a quién le voy a dejar yo? él el moribundo dejaba un testamento era condenado a muerte le daban permiso para hacer un testamento en su testamento le entrega lo que tiene se lo deja a alguien Jesús no tenía nada lo único que tenía era su madre y Jesús viene a dejarnos su madre ¿por qué no nos la dejó en la última cena? ¿por qué no nos la dejó en otro momento? ¿por qué tuvo que dejarla en el momento de la muerte? porque la petición el deseo último del moribundo se respetaba y Jesús quiso dejar para el momento último un deseo que su mamá fuera la mamá de todos los discípulos amados y que todos los discípulos amados recibieran a María como madre en su casa al hacerlo en la hora de la muerte nadie podía quitar destruir apartar olvidar no tomar en cuenta el deseo del moribundo porque ese era su testamento su última petición y aquí entonces ¿por qué la iglesia católica te dice y me dice que María que María es nuestra madre porque Jesús nos la dejó por madre otra vez repito cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer que ahí tu hijo ¿cómo sabemos que Juan no era hijo de María? porque si Juan hubiese sido hijo de María Jesús no tiene necesidad de decirle ahí tienes a tu hijo ya María sabía que ella lo había parido ya María sabía más que el mismo Jesús que Juan era su hijo ¿será que la vecina está más convencida y más segura que el mismo suyo es hijo suyo? en el mundo cuando una mujer tiene un hijo ella sabe que ese es su hijo y sabe también quién es su papá por eso en Venezuela se dice los hijos de mis hijas mis nietos serán pero el hijo de mi hijo ni se supo de quién es algo así es que dicen algo así algo así ah la mamá es la que sabe quién es el papá sabe si ese es el hijo o no es el hijo la mamá lo sabe ¿se acuerdan ustedes cuando llevaron a Santero ante Salomón ¿se acuerdan que Salomón el sabio de la Sagrada Escritura llevaron a dos mujeres peleando por un hijo y cada hora decía yo soy la mamá ese es mi hijo y Salomón decía pero ¿a quién le creo? y dijo Salomón no hay problema no hay problema traiga para acá puso el niño agarró la espada y dijo se acabó la pelea la mitad para usted y la mitad para usted cuando le fue a dar una gritó no no lo voy a decir que es el señor a ella dijo Salomón esa es la mamá déjame la mamá sabe que cuál es su hijo la ignorancia de los protestantes es tan grande que no son capaces de darse cuenta que toda mamá sabe que ese es su hijo porque Jesús tenía que decirle a María mujer ahí tienes a tu hijo si era su hijo ya lo sabía y lo peor es que a Juan también se lo dice o sea que ni María sabía que Juan era su hijo ni Juan sabía que María era su madre ponga cuidado que Juan no lo sabía ponga cuidado cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo ahora escuche Juan no sabía que María era su madre dale después dijo el discípulo he ahí tu madre otra vez después dijo el discípulo he ahí tu madre otra vez después dijo el discípulo he ahí tu madre quien me puede decir a mi que Juan sabía que María era su madre nadie ningún protestante me puede afirmar a mi si tiene capacidad de pensar que Juan sabía que María era su madre hasta ahí Juan no sabía que María era su madre como se explica que Juan no supiera que María era su madre y vamos a saber vamos a imaginarnos que Juan no sabía que María era su madre pero como se explica que María tampoco sabía que Juan era su hijo pero la ignorancia es atrevida cuando un ignorante llega aquí a este pasado de la escritura y viene un pastor evangélico y le dice es que Juan era hijo de María en vez de escudriñar en vez de analizar en vez de creerle a la palabra de Dios le cree a un mentiroso a un falso y saben que es lo mejor que sufrá ya la Biblia que en ese momento vamos a ver como lo dice como lo dice desde aquí y ahora desde aquella hora ¿qué significa desde aquella hora? que antes María no era madre de Juan que antes Juan no era hijo de María a partir de ese momento a partir de esa hora Juan pasa a ser hijo de María y María pasa a ser madre de Juan y si es a partir de esa hora que Juan es hijo de María y María es madre de Juan entonces en conclusión los católicos podemos decir Jesús si le dejó a María por madre de Juan y si quiso Jesús que Juan fuera hijo de María porque a partir de esa hora dice la Biblia Juan la recibe en su casa y teológicamente ¿qué nos está diciendo la Biblia? teológicamente nos está diciendo que todos ustedes ustedes y yo no podemos sentar siendo discípulos de Cristo en la banca en la silla en el puesto de Juan y que Juan estaba representando a todos los discípulos de Cristo porque ustedes y yo no estábamos el único que estaba era Juan y Juan y Juan te estaba representando y me estaba representando y lo que Jesús hizo no lo hizo solo para los discípulos de aquel tiempo lo hizo para los discípulos de todos los tiempos porque la palabra de Dios no pasa de moda y la palabra de Dios es actual y si la palabra de Dios es actual vemos el querer de Cristo que su madre sea madre de todos los discípulos suyos y que esos discípulos suyos que acepten a María por madre pasa a ser discípulo más amado y ahí la diferencia entre un protestante y un católico que el protestante es discípulo de Cristo pero el católico es el discípulo amado porque ha recibido a María la madre de Jesús en su casa y eso Jesús lo agradece y su corazón se desbuerda de alegría y de amor y lo considera a usted discípulo amado porque ha recibido a María su madre en su casa si esto es así y tiene que ser así porque está en la Biblia y está en la palabra de Dios en la Reina Manera entonces le pregunto a los católicos católicos ustedes han disfrutado de verdad de corazón con convencimiento pleno ese regalo grande ese tesoro grande que Jesús nos dejó en el momento de la cruz en el momento de la muerte como un legado como el testamento de su vida como el regalo especial oye que caramba si Jesucristo el Señor está muriendo y me deja a mí un regalo ¿lo voy a votar? ¿lo voy a desperdiciar? ¿tengo que valorarlo? pregunto cristiano ha valorado el tesoro el regalo grande que Jesús el Señor tu Señor te dejó en el momento en que estaba muriendo ¿valeras a María como madre? no se trata de que usted diga con palabras María es mi madre no la Biblia dice que Juan se la llevó a su casa hay una relación hay una amistad comienza un trato particular ya ella es parte de la familia ya ella es parte de la familia Juan se la llevó a su casa ya Juan se preocupa por ella ya entabla una amistad con ella ya ella ocupa un lugar en la vida y en la familia de Juan seamos sinceros olvidemos uno de los protestantes ellos no han querido tener a María por madre pero le pregunto a usted ya entabla esa amistad esa relación esa familiaridad con María debo decirle que cuando el católico adquiere esa familiaridad con la madre de Jesús jamás de los amases se metió protestante quienes son los protestantes aquellos católicos que nunca recibieron a María por madre que nunca la valoraron que nunca la llevaron a su casa que no la hicieron parte de su familia que no la llevaron en su corazón no agarraron el tesoro que Jesús le dio www.escueladebiblia.com aprende a conocer amar y defender tu fe con el padre Luis Toro escueladebiblia.com en youtube suscríbase y active la campanita y invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios visite la página web del padre Luis Toro y recuerden hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados Santiago 5 19 a 20 de la muerte